El departamento de Espacio Verde a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos nos encontramos hoy acá en la Avenida Libertad sabiendo que es un paseo de compra más con las fiestas que se aproximan, así que estamos tratando de dejar esto en condiciones para que esto funcione normalmente. Hoy viernes estamos haciendo el desmalizado de lo que es la Plaza 9 de Julio y otro grupo tengo alrededor de la Escuela Comercial, lo que es la Avenida Martijena rotonda del centro y ya como ir entrando un poco como para llegar al Paseo de las Flores y viendo y considerando que por las fiestas se agolpa mucha gente así que estamos tratando de dejar en condiciones todos estos sectores a partir ya de ahora, de la época estival, la lluvia, el calor, digamos, la maleza están en las mejores condiciones para que crezcan, así que nosotros es el momento de Espacio Verde para dejar en condiciones todos los espacios verdes para la población más que nada porque venimos de algo estricto como la pandemia ahora la gente ya se tiene que dispersar, distraerse, los chicos salir, están en vacaciones así que ese es el objetivo de la Municipalidad de Palpalá a través de espacios verdes ya estamos saliendo para los barrios de la periferia, digamos, San José, lo que es la Estipa 2 de Abril, Papa Francisco, todos esos sectores, lo que son Espacio Verde los tenemos que mantener a fútbol, digamos ya tenemos que mantenerlos de la Ciudad de Paldalada, lo que es el mercado al de la Ciudad de Palma, porque la condensación es un gran terreno, es un gran terreno, lo que es el que nos hicimos en cuenta con las Berras de Palma, lo que sea en lo que nos hicimos en la República de Palma, lo que es el que es el Democrats que nos hicieron Gracias por ver el video